Ahí pasé dos días creo, dos días, dos días y medio Luego ya nos pasaron a las celdas donde ya nos iban a tener por más tiempo, donde pasé un mes y medio Y quiero contarles algo que yo llegué en la madrugada a esas celdas Y al siguiente día yo pedí información como podía yo firmar mi deportación Y le pedí información en unas cajas que estaban, pero también me informé con las personas mismas que estaban detenidas Y llegué exactamente donde un salvadoreño Y él me dice, no, ¿cómo vas a creer que vas a firmar? Primera vez que te agarra, un mes y algo vas a pasar, no te preocupes Y yo le digo, ¿y tú por qué no lo haces? Y él me dice, yo ya no lo puedo hacer, ya me agarraron con esta siete veces Yo por eso, ¿estás seguro? Sí, no firme Y yo me aconsejó, entonces, porque yo no sabía qué hacer, yo acababa de llegar Y me sentía confundido, pero dije, voy a hacer, o sea, voy a hacer caso, o sea, voy a tomar el consejo Pero yo estaba desesperado porque ya se llegaba, imagínense Y ahí era octubre, casi octubre o noviembre creo No, era octubre, lo que yo no quería era pasar diciembre ahí Imagínense, pasar un mes y medio ahí Donde conocí muchos amigos, conocí gente de India, conocí gente de África O sea, conocí gente de Balgadish, Balgadish, algo así se llama Nepal Conocí gente de Nigeria Conocí gente de todo Ahí pasé un mes y medio Una aventura también ahí donde iba a la iglesia Ahí se iba a la iglesia, a ver, ¿y ahora qué estoy haciendo? Adentro de ahí lo más pesado y lo que tiene poder No es el dinero, son las sopas maruchanas Créanme Cuando se llegó el día de que me vine Me recuerdo que también fue en la tarde Donde me llamó la asistente de mi abogado Porque yo agarré abogado allá Eso fue como a las dos Me llama y me dice Que quiere verme, ¿no? Me sacaron Y cuando llegué Me metieron a una A otra celda chiquita Ahí estaba con Dos hondureños Un indio Una persona de India Y uno de Esa persona de Balgadish O Bangadish, no sé cómo se llama ese país Y yo Éramos como seis, cinco, ¿no? Oh, y un chino Y Ahí estábamos esperando Para que nos llamaran Y nos dijeran el resultado, ¿no? Pasaron las personas De 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 India primero Se tardaron como 20 minutos Y entraba Entraron Feliz Felices Oh, yo Me dieron Me dieron una Una ¿Cómo se dice? Una fianza de Veinte mil dólares Pero me van a dejar ir Ahora mismo Feliz Oh, veinte mil dólares Oh, my Yo, veinte mil dólares Eso es bastante dinero Pasó la persona de Balgadish Regresó a los veinte y media hora Y también Oh, me dieron una Una fianza de treinta mil dólares Y yo le digo ¿La vas a la puedes pagar? Sí Porque la puedes Wow Para no alcanzarlo Yo era el último Me llamaron Llegué Y bien me recuerdo Que salía así todo Yo todo humilde Y al fondo Miré una Miré un agente De ICE Pero gigante Así De pochados Tenía una Un papel Y yo Casi me lo acerqué Enfrente Y yo vi que estaba firmando algo Y yo vi Alcancé a ver Alcancé a ver Que decía San Francisco Y Me dice Me dice el nombre No Gerson Bionero San Francisco ¿Verdad? Sí, señor Presentarse aquí Esta fecha Esta hora Este lugar Y por favor No fallar No faltar Oh my god Qué feliz Ese mismo rato Mi mamá se contactó Con el abogado Me compró El vuelo El vuelo El boleto El bus Y Yo no podía creerlo Wow Sali Oh my god Salí a las 5 De ahí Me fui a cambiar Me dieron 5 minutos Para bañarme Me puse una ropa Que mi mamá Me había mandado Porque yo le dije Mamá Mándeme ropa Y o sea Si me van Me mandan Para el sanador O si O si me dejan salir Para arriba O sea Para arriba Para acá Me puse esa ropa Yo venía contento Salí el bus Y en el boom Que venía Me tardé Dos días Dos días y medio Casi Para acá Yo venía bien contento Para acá Wow Mi mamá Yo venía Tan feliz Al mismo tiempo Que yo sentía Que el bus Nunca llegaba Pero yo decía Wow San Francisco Luego veía Phoenix, Arizona Pasé El Paso Pasé Houston, Texas Oh Ahí en Houston, Texas Mi bus Se retrasó Cuando yo salí De donde estaba detenido El asistente del abogado Me dio Un papel así Tipo acordeón Donde me había apuntado Las paradas Donde yo me iba a bajar Pero también estaban Las paradas Donde No me iba a bajar Donde iba a pasar el bus Pero yo no me tenía que bajar Pero en las paradas Que yo me iba a bajar Ella me veía Azurrayado Así Yo venía contento Y venía viendo Donde yo me iba a bajar Feliz Aquí no Aquí sí Aquí no Aquí sí Resulta que En Ward Creo que se llama Ward, Texas El bus se retrasó Y automáticamente Todas las horas Se Se cambiaron Entonces dije Voy a ir a la oficina Y Y voy a pedir Que me actualicen Mi ticket El papelito Que yo traía Decía From McAllen, Texas Y al final Decía To Oakland, California Porque hasta acá Hasta Oakland Es que yo venía Llegué a la oficina Enfrente Y yo así ¿Cómo hago? Si no hablo inglés Yo venía con Con conocimiento inglés Pero pues nada que ver Como you know Now that I speak Inglés Very good So I can You know I can say Oh my God I feel so good No, never mind Y en la oficina El problema fue Que en la actualizada De mi ticket Ya no me dio Todo el papel Solo me dio un papel Chiquito Donde decía From McAllen Texas To Oakland Wow Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Yo dije Oh my Desde que me subí ahí Donde ya no traía Todos bien detalladamente Ya no dormí En el bus Venía Directo Aparte del aire acondicionado Que traen esos buses Total Voy a pasarme tantos pasos Cuando yo llegué A la estación de bus No había nadie Estaba bien 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 temprano Eran como las 7 O las 6 de la mañana Y yo venía Con una cara De De sueño Con ojeras Literalmente Acabado Todo estripado Me fui para el baño Me fui A tratar de lavar la cara Para que Darle una buena impresión A mi mamá Para que viera Que su hijo Todavía se mantenía Guapo Saludable Fresco Etcétera Y yo que iba Bajando la grada Del baño Y al final Veo a mi mamá Veo a mi mamá Veo a mi hermana Y veo a mi primo Wow Mi hermana Tenía un Me acuerdo Mi hermanita Tenía un globo Que decía Si no me equivoco Decía Welcome O Welcome Back El punto El punto es que tenía Algo que decía Welcome Y vi a mi mamá Mi mamá Como se puso sentimental Yo no me acuerdo Lloró mamá Si se puso a llorar No me recuerdo Yo no me recuerdo Y la abracé Y No sé La abracé Abracé a mi primo Abracé a mi hermanita Yo mamá Etcétera Etcétera Y también al mismo tiempo Extrañar a mi otra familia Que dejé A mi abuelita A mis tíos A mis primos A mi hermano Que también está En El Salvador Entonces Es como una mezcla Y agradecido Me siento feliz Por todo lo que me ha pasado Hasta el momento Y por eso decidí Contar O sea Siempre tuve La inquietud De comenzar a contar Mi viaje No fue así El 100% Porque como les repetía Si cuento todo No voy a terminar Pero dije ¿Por qué no contarlo? No pierdo también Las esperanzas De regresar Y abrazar A mi abuelita Abuelita eso Un día voy a llegar allá Y me tengo que ir ¿Por qué? Aquí está Haciendo viento Pero también está haciendo frío No Está haciendo viento Pero también está haciendo calor Este fue mi viaje Un viaje Que Vamos a ponerla acá Para que no se me caiga Vamos a ver Este fue mi viaje De allá Para acá Les informó Que es un vía nueva ¿Sabes qué? Poneme la de Siempre dije Cuando yo Viniera a Estados Unidos Iba a escuchar música De los 80 Porque me gusta Poneme la de Never gonna let you go No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Poneme la de Hay una que se llama Billy Billy Ocean La de Esa La de Jamaican Queen O American Queen ¿Cómo se llama? Sí, esa ¿Está? ¡Gracias por ver! Siempre dije, cuando yo viniera a Estados Unidos Iba a poner ese tipo de música Y ahora que estoy en Estados Unidos ¿Saben que cuando uno está en Estados Unidos Se siente como que está en Estados Unidos? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!